1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola amigos! Estoy muy muy contenta Porque desde la escuela Y todos mis amiguitos me dijeron que soy la más bonita del mundo Porque claro, obviamente será la más bonita del mundo Y además, ¿qué creen? Estoy muy contenta y emocionada Porque adivinen que me encontré Me encontré Un encendedor Que está otra en el piso Y es eso que está brillando Hasta que me dijo que era un encendedor Y aunque, ay pues a mí nunca me dejan usarlo Porque dicen que es para no solamente los grandes Y que es para la estufa Pues yo me lo encontré y aparte de este Pues yo ya estoy grande Y puedo aprender muchas cosas Puedo aprender la estufa Puedo aprender Ay, ¿qué debería de aprender? Debería aprender muchas cosas Como que, a ver Este ¡Ay! Que ahora que me acuerdo Hace poquito fue el cumpleaños de Molly Y tenían varias velitas Pero una no la prendieron Y no sé dónde la escondió un pico Pero Ay, se me hace que la dejó en el cajón de allá adelante Ay, se me hace que voy a poder ir Y la voy a encontrar Y la voy a aprender Porque quiero pedir un deseo Para poder hacerlo ¡Ay! 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 ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Tú, tú no te fijas! ¡Tú, fíjate bien! Porque tienes un presente La más bonita del mundo ¡Ay! ¡Claro que no! Nada que ver ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡Ay! Tengo muchísima calor ¿Por qué? ¿Por qué? Pues fui a dejar a Pumpe a su entrenamiento de béisbol Ya sabes que siempre trae el palo de la piñata ¡Ay! Y le encanta Y lo fui a dejar Y entonces caminamos muchísimo Y bueno Lo dejé allá al entrenamiento Y le dije Ay, ¿sabes qué? Tengo que ir a descansar tantito Y a bañarme Porque me tengo que refrescar Porque estoy sudando Y no puedo estar sudada ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro que no! A lo mejor tienes que ojo ¡Cigala! ¡Claro que no! Porque yo por eso me voy a ir a bañar Y me voy a refrescar tantito ¡Ay! Bueno, está bien pañetito Ya te vi ¡Ay! Pues ya me voy ¡Ya me voy! ¡Adiós! 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 ¡Ay! Que se me descubre ¡Ay! Voy a ir a caber ¿Dónde está la velita? ¿Entonces aquí jugamos? Sí, vamos a jugar al basta, amigos ¿Sabes cómo se juega? Sí, claro Bueno, acuérdate que tenemos que poner nombre, apellido, cosa, ciudad ¿Edad? No, edad, no Y luego vamos a decir una letra Y cuando digamos basta Y la letra con la que la vamos a hacer Entonces dame mi hojita Tu hojita P Y tenemos que escribir ¿Y qué? ¿La pluma? Pues tú las trajiste las hojitas, Molí Sí, pero no me traje la pluma, Mico Ve por ella No, ve tú, Molí No, yo no quiero ir ¡Ay, Molí! Yo te dejé las hojas ¡Ay! ¡Ándale, ándale! Porque luego se la va a acertar Me voy a tardar, mi amor ¡Ay! ¡Ay! Debe estar a la vela, si yo sé ¡Ay! Estoy segura que quiero subir Mico ¡Ay! A ver, por aquí Venga, en este cajón No ¡Ay! No está aquí ¿Dónde estará? ¡Mira! ¡Vanila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Qué sé! Lo que pasa es que Estoy buscando ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué estás haciendo ahí? La de esta ¿El qué? La que está al lado del de este ¿Pero de que te pidieron o...? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo, es que vamos a jugar con Molí Estamos jugando al basta Entonces, haz de cuenta, Vanila Que ya estábamos a punto de jugar Y que no tenemos plumas ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Plumas! Eso es lo que estoy buscando Es que los escuché que estaban jugando Y dije ¡Ay! ¡Pero les voy a ayudar! Mira ¡Ay! Tengo que irse a las plumas ¡Ay! ¡Qué bueno! Entonces, pero... ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¿Cómo sabías tú que ocupaba yo las plumas? Es que los escuché que estaban diciendo que están jugando al basta ¡Correle para que ya jueguen! ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, ahorita jugamos, ¿ok? Sí, sí, sí ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ay! Jugar Ok, tú vas a quitar tu hoja Sí, adivina quién me las dio ¿Quién? Vanila que estaba escuchando que estábamos jugando y ya las tenía listas ¡Ay! ¡Qué padre bueno! Ahora sí, nombre Nombre ¿Y luego qué más sigue el nombre? Apellido, ciudad, cosa Nombre ¿Apellido? Sí ¿Cómo se escribe? Ape Apellido Cosa, color, animal, todo Ok Ciudad, cosa Yo voy a decir A y tú dices basta ¿Ok? Ok, ¿tú? ¿No empiezas? Yo empiezo, digo A Ok, ya estoy listo Ok, una, dos, tres A ¡Oigan! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Alguien visto! ¡Contando en la media! ¡No, no, no! Ya se me olvidó Por culpa de mí A ver, a ver Yo vengo a preguntarle si ya vieronme ustedes un peine o algo Es que me tengo que cepillar el cabello Me acabo de bañar y cuero bien rico ¿Me avuelve? No, pues no lo hemos visto, a partir de aquí ¡Estamos jugando! Yo lo vi allá por el otro cuarto Sí, allá el otro cuarto Sí, por allá ¿Estás seguro? Sí, a la idea Pero ya no nos interrumpas Ok, otra vez, Mico, porque sí me olvidó Ni sé dónde está el peine Pero bueno, nada más nos está interrumpiendo Bueno, yo empiezo ahora Sí A ver A B, C Ah, no Yo Ok, otra Una, dos, tres A ¡Basta! F F, córrele F Fernanda No puedes decirlo, mi hijo Ay, sí, sí Fernando Fernando, mejor Fernando Uy, qué bueno que lo encontré Entonces ya estoy lista para pedir mi deseo que sea Tener mil millones de dulces porque posiblemente yo soy la reina de los dulces Entonces ya la voy a prender para pedir mi deseo ¿Hola? Vanila Vanila Oye, es que no encuentro el peine No, no, no ¿Cuál encendedor? ¿Qué? Nadie, ¿qué? ¿Cuál encendedor? ¿De qué estás hablando si te estoy pidiendo el peine? ¡Ay! Tú siempre te estás peinando No, pero este, no, no sé dónde está No, no, no sé dónde está ¿Cómo que no sabes? No, yo creo que está, este, en allá, allá, por allá en la folita o allá Pues no he checado el otro cuarto, pero por eso te estoy preguntando Sí, sí, no está en el otro cuarto, está afuera o allá en la calle o con la vecina Ay, no, estás bien rara, Vanila, déjame voy al otro cuarto a ver Sí, 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 voy a buscarlo a ti, adiós, 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 adiós ¡Basta! ¡U! Con la U Ok Sin hacer trampa, ¿eh? Ay, Mico, es que se sabe un... Está un poquito difícil, pero no importa, sí se puede Ay, ya me falta cosa Cosa U Ay, animal, animal, Moli Animal Ay, animal U U Urón, no, no, Urón Ay, se va con la... No Ay, no, lo voy a preguntar a Vanila Eh, Moli, eso no es el trampa Moli es bien tramposa, animal con U U, U ¡Ursula! Voy a poner Úrsula, al cabo es un pulpo Le voy a poner Úrsula, entre paréntesis, pulpo, ni modo Ella pidió ayuda, pues yo pongo Úrsula Ay, ya estoy harta, no me dejan prender mi vela y pedir mi deseo De ser la más bonita, de un millón de dulces Y ya, 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 ya Entonces voy a aprovechar el momento para ya prenderla Y entonces, voy a pedir mi deseo Una Dos ¡Vanila, vanila, vanila! Ay, ya, 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 ya ¡Un animal con U! ¡Un animal con U! Un encendedor, encendedor, encendedor ¿Encendedor? ¿Encendedor ni siquiera es un animal? ¿Qué es eso? ¡Te estoy diciendo que con U! ¡Escende este! ¡Ay! ¡Escende este! ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Un animal con U! ¡Ay! ¡Me voy a agarrar a mi animal! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Ya estoy harta! ¡Ya la voy a prender! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Ay! Sigo que quiero pedir mi deseo Ya sería más bonita ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa, Vanila? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Vanila! ¡No puede ser, Vanila! ¡No sé! ¡Mira! ¡Ay! ¡No puede ser, Vanila! ¿Qué te pasó? ¡Mira cómo se ve rojo! ¡Está bien caliente eso! ¡Ay! ¡Vanila! 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 ¡No me quemé! ¡Me quemé! ¡Sí! ¡Se quemó! ¡Está muy fuerte! ¡Ay! ¡Eve mucho! ¿Por qué? ¿Por qué estabas así? ¡Ay! ¿Qué estabas haciendo, Vanila? ¡Ya no le ha quemado! ¿Qué pasa? ¡Es que estaba pidiendo un acero para hacer la madura y tener muchas cosas! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Vanila! ¡Vanila! ¡Mira lo que trae en la mano! ¡Es un encendedor, Vanila! ¡Tú no debes de agarrar eso! ¡No! ¡Eso es de grande! ¡No sé de dónde salió! ¡Ay! ¿Por algo no sabes? ¿Por algo lo traías en la mano? ¿Dónde lo agarraste? ¡No, no, no! ¡Yo lo acabo de ver! ¡No es cierto! ¿Y cómo aprendiste entonces la vela que te quemaste? ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡No! ¡No! ¡Primero tienes que decir la verdad! ¡Si no, no te vamos a llevar al doctor! ¿Dónde sacas eso? ¡Ay! Lo que pasa es que no lo encontré tirado! ¿Cómo? ¡Y lo recoquiste! ¡No! ¡Ella no aprende la lección! ¡Vanila! Últimamente te has estado cortando muy mal y esto, aunque te lo hayas encontrado, no lo debes de agarrar porque está chiquita. ¡Soramente es para grandes! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡No! ¡Pues qué bueno porque no debes de agarrarlo! ¡Pero Nico! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡No! ¡Pero antes tenemos que decirle por qué no deben de agarrar los encendedores! ¡Porque son peligrosos, Nico! ¡Peligrosos! ¡Mira! ¡Ya se quemó todo! ¡Vanila! ¡Mucho! ¡No! ¡Es que eso estuvo muy mal que lo hicieras! ¡Se quemó la mano! ¡No! Amiguitos, ustedes que están viendo este video, ustedes no pueden agarrar encendedores como Vanila porque después se van a quemar así como ella. ¡Y mira! ¡Ya le va a salir ahí sangre! ¡Ay! ¡Pero no la agarren porque le duele! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No te vas a desmayando! ¡Ay ya! Bueno, entonces ¿sabes qué? ¡Llévatela de las orejas al doctor! ¡Vamos a las orejas! ¡Sí! ¡Para que entienda! ¡No! ¡No! Amigos, ustedes no deben agarrar encendedores como Vanila porque miren lo que le pasó! ¡Se quemó toda la mano! Y eso no deben de hacerlo. El encendedor y la lumbre solamente es para personas adultas. Y ahorita le voy a decir a mi mamá para que la regañe. ¡Vas a ver Vanila, eh! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Y empezamos con Lidia que tiene 4 años, es de Monterrey. Emma que tiene 6 años y es de Chihuahua. Marilu que tiene 4 y es de Escobedo. Y Fátima que es de Guatemala. ¡Eso! Y también para Samuel que es de Ohio. Aitana que es de Guadalajara. Sofía y Rafael de Coahuila. Y María Regina que tiene 2 añotes y es de Monterrey. También saludamos a Emma que tiene 4 y es de Chile. Mía tiene 5 y es de Querétaro. Xiomara y Daila que son de aquí de Monterrey. Y Luciana y Tete que son de Michoacán. ¡Eso! Continuamos con Romina y Tadeo que son de Querétaro. Yatzil que tiene 5 años y es de Veracruz. Ilse que tiene 3 añitos y es de Torreón. Y Daira que tiene 4 y es de aquí de Nuevo León. ¡Eso! Y doy para María José que tiene 5 años y es de Santa Catarina. Vera Lua que tiene 5 años y es de Colima. Alexa que tiene 6 añotes y es de Guanajuato. Y Renata que tiene 6 años y es de Sinaloa. Y vamos a saludar también a Lucía que es de Piedras Negras. Ana Paula que tiene 5 años y es de Tamaulipas. Dana que es de California. Y Emma que tiene 4 y es de Guadalupe. Continuamos con Italia que es de Veracruz. Andrés y Regina que son de Allende. Mateo que tiene 4 años y es de Bruselas. Y Carla que tiene 5 y es de Mallorca. ¡Eso! Y Dren para Violeta y Adán que son de Guanajuato. ¡Mmmmm! ¡Marían! Marían y Raúl que son de Saltillo, perdón. Valentina que tiene 5 años y es de Chile. Y Leisa que tiene 6 años y es de Mexicali. Gracias a todos por mandarnos su foto. Saben que los queremos muchísimo y les mandamos muchos besos. ¡Mua! Y si ustedes también quieren participar en la sección de saludos, pues es súper, súper fácil. ¿Verdad que sí, Molly? Sí, solamente nos tienen que seguir en nuestro Instagram. Búsquenos como showpiedraperotijera. Ahí nos mandan su foto, su nombre, edad y donde son. Para nosotros mandarles saludos a todos ustedes. Así que ya saben, participen todos. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Si quieres adquirir alguno de nuestros productos, busca nuestra tienda en línea que es piedraperotijera.com.mx y nos vemos el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!